La historia de Chile La historia de Chile La historia de Chile La historia de Chile Hay un señor que se llama Pagel, Frederick Pagel, que es un norteamericano, que escribió unos libros de historia chilena, uno de los cuales se llama Chile and the United States Y es un señor que no entendía nada de Chile y escribió por alguna cantidad de leceras y había sido un señor que había estado seis meses en Chile investigando pero como era era una persona muy buena persona y muy seria, pero escribió la escena sobre Chile y entonces, y tenía si se lo puedo mostrar después un un anuncatrajo de cita maravilloso ¿Ah? Bueno Entonces yo escribí este artículo impulsado por Jaime Zayir ¿Ah? Y... Y... Y el... Y el señor me contestó en la Hispánica América Revió y Jaime Zayir dice, hay que contestarle, hay que contestarle Entonces dije, mire, yo... Este señor dice una cantidad de cosas que a mí me parecen como si estuviera hablando de Marte, ¿ah? O de la Luna, no de Chile pero tiene todo este encatrado de cita Bueno, yo voy a tomar diez páginas ¿Ah? Y voy a ir a ver la cita El diario Luchao, el Mercurio la revista Zig Zag esa folletería que es tan terrible en la historia de Chile porque casi toda la historia de Chile está en folletos, ¿no? Folletos que se han escrito, son los hechos, ¿ah? Voy a ir a ver ellos Y fui Y descubrí que a Sir Paik lo habían engañado su investigador Entonces, usted iba... Y lo engañaban en mil formas Por ejemplo, usted iba a ver el artículo y el artículo en alguna parte coincidía con la cita de Paik pero el conjunto del artículo no tenía nada que ver o bien Paik le citaba un artículo y al lado había otro artículo en contrario Entonces, lo habían engañado completamente lo habían engañado sus investigadores quizás involuntariamente porque si usted manda un... si yo lo mando a usted, por ejemplo a que me vea un grupo de libros usted lo va a ver con sus ojos y con su pensamiento y con su pensamiento y yo probablemente si los veo, los vería con otro ojo y con otro pensamiento y entonces escribí mi artículo con Chapay estuvo listo estuvo listo estuvo en pruebas y después dije no, yo no le puedo hacer esto a un cristiano yo lo puedo refutar si él me hubiera engañado yo podría decirle a mí usted es un mentiroso pero aquí lo que voy a decir es que usted es un huevón y no se publicó y Jaime seguía se ha impureció conmigo yo no puedo hacer esto con un ser humano entonces, ese encatrado de citas no significa nada porque esa gente no entiende nada porque no puede entender nada son gente que viene aquí seis meses, un año muy inteligente muy bien preparada pero es como si fuera a Marte o a la Luna no entiende lo que pasa es como si yo fuera a Estados Unidos y pretendiera en seis meses o en un año escribir una historia de Estados Unidos o algún aspecto de Estados Unidos no puedo no puedo así que esos libros no sirven para nada en general hay algunos pocos autores que son importantes que son importantes que yo los leo naturalmente por ejemplo uno que murió ya Blaymore que escribió sobre el Salitre es un tipo importante el mismo Sátre es importante pero tampoco entiende mucho no entiende mucho porque no es porque no sea inteligente no son gente que ha vivido estudiando en Chile hay muchos que han vivido estudiando en Chile como Nan por ejemplo pero la indiosincrasia nuestra ¿cómo la van a pescar? entonces los hechos uno tiene el mismo acceso a los hechos que ellos no es que no lean pero no los tomo en cuenta solo como personas que te aportan hechos importantes pero sus interpretaciones son muy malas siempre